Bueno, pero hay iniciativas que trabajan ya desde hace tiempo en lograr una mayor tolerancia en el mundo del deporte. Noemí García Arjona es profesora de ciencias del deporte de la Universidad de Rennes en Francia y participante del proyecto SCORE, un proyecto de la Comisión Europea para luchar contra la intolerancia en el deporte. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. Buenos días a vosotros. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. Cuéntenos primero en qué consiste SCORE, el programa en el que usted participa, qué metodología utiliza. Claro, pues mira, SCORE es un programa, es el acrónimo para hablar de las ciudades europeas que se oponen al racismo y efectivamente es un consorcio de ciudades y de iniciativas locales. Está el Ayuntamiento de Bilbao, de Sabadell, hay seis países. Estamos nosotros en Francia con la universidad, pero también hay compañeros de Austria, de Grecia, de Irlanda, de Suecia. Y lo que busca este consorcio de ciudades es realmente localizar, identificar las actividades que se realizan a nivel local. Sabemos que la lucha contra el racismo, contra la discriminación, no solo pasa, y efectivamente tiene el eco de Vinicius, que vosotros acabáis de decir, por supuesto, pero todo esto pasa a nivel local. Está pasando en nuestros clubes, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Entonces, ¿qué busca SCORE? Básicamente hay dos objetivos. Analizar cómo podemos promover el deporte como una herramienta de integración de personas migrantes, minorías, refugiados, demandantes de asilo, y también buscar respuestas para prevenir el racismo y la discriminación. Entonces, ahora mismo estamos justo en una fase de análisis de la Universidad de Rennes, que ha hecho un estudio a nivel europeo, buscando precisamente qué es lo que funciona mejor, qué son las metodologías que nos permiten llevar a cabo iniciativas, utilizar el deporte, precisamente para integrar qué es lo que más eficaz, con qué público o a quién nos dirigimos. Pero para ver nuevas etapas, seminarios locales, sensibilización, buenas prácticas, lo que queremos realmente y lo que sabemos que funciona desde la universidad, pero también desde la base de la experiencia local, son actividades e iniciativas a largo plazo, que no sea solo el bombo y platillo que apareciera también en los medios, sino que se consolida a largo plazo. La paradoja, Noemí, es que claro, el fútbol es probablemente uno de los espacios donde más distinción, más convivencia de razas distintas se produce, no hay más que ver la plantilla de cualquier equipo. ¿Esto no debería ser una garantía para la integración, para acabar con cualquier conducta racista? No necesariamente, quiero decir, la presencia de distintas razas dentro del deporte, no quiere decir que nos entendamos o que nos conozcamos unos a otros, ¿no? Y depende también de cada deporte. Yo creo que ahora también se está hablando mucho del fútbol como si fuera el problema, y el fútbol en sí no es nada malo, es el deporte o la actividad física, depende también, eso es muy eurocentrista. Habéis hablado de Estados Unidos, y en Estados Unidos sobre todo es fútbol americano o baloncesto, donde están pasando también estos, y donde empieza a haber también líderes africanos, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, si es el vehículo perfecto de transmisión de valores, depende realmente de lo que hagamos con él, ¿no? Pero claro, el fútbol en Europa tiene ese impacto económico, tiene esa fuerza también mediática, que Vinicius ha sido el primero y ha tenido la audacia también de decir basta, pero muchas veces los jugadores no han podido hacerlo, porque si se para el partido, pues hay muchas repercusiones para su propio club y también para los espectadores. Pero estamos en otra situación, ahora ya hay que decir basta, la era del Black Lives Matter ya no vale cualquier cosa. Antes se tiraban plátanos en los estadios y había impunidad cero, pero ya no. Yo creo que ha marcado realmente un antes y un después. Bueno, quizá, no sé si estará de acuerdo, esto se añade otro problema, y es que de alguna manera entendemos que uno cuando llega a un estadio puede insultar, hay barra libre para el insulto y para el comportamiento que en absoluto tendríamos fuera de este espacio. Eso es interesante, porque uno no se convierte en racista cuando pasa a la grada, ¿no? Y no se sienta y dice ya soy racista. O sea, la grada tiene esa connotación de anonimato que uno no tendría cuando se encuentra su panadero que es árabe. Ese es el punto. Y todavía más, ahora ya tenemos medios de detección para saber, y esto ha pasado en Mestalla, para saber quién ha cometido el delito, ¿no? Pero incluso más grave está siendo, por ejemplo, todo el racismo en línea de redes sociales. Acuérdense, por ejemplo, del Euro 2021 cuando falló el penalti y el jugador inglés racializado y tuvo que cerrar sus cuentas de Twitter porque fue insultado de manera gravísima, ¿no? Quiero decir que, bueno, el racismo como tal y esa parte de anonimato y de gran espectáculo, de vehículo de pulsiones, que es el fútbol en nuestro caso, pero también en otros deportes o el deporte, esto no lo hacemos necesariamente en nuestro día a día, ¿no? Pero esto, por supuesto, no quiere decir que no se tenga que atajar en todos los ámbitos de la sociedad, en la cultura, en la vivienda, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la educación, en miles de cosas, ¿no? Bueno, pues Nomi, mucho éxito con este proyecto, Escore, que está permitiendo o que está trabajando, por lo menos, desde la base para acabar con este tipo de comportamientos. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias.